Madre de Señor Dios nuestro, venga a ser a vosotros, Virgen María, Madre de Dios. Venga a ser a vosotros, Virgen María, Madre de Dios. Venga a ser a vosotros, protección de tu preso, de la piedra meопite, en todos nuestros intelectuales, Jesús片o con nosotros, que es María, Madre de Dios. Venga a ser a vosotros, que es María, Madre de Dios. Venga a ser a vosotros, virgen María, Madre de Dios. Música ¡Liviano정umen del 자versismo! ¡Liviano정umen del baile! ¡Liviano정umen del Dr. Jeter! ¡Liviano정umen del Earth! ¡Liviano정umen del baile! ¡Liviano정umen del Tribunal XXX! ¡Gracias! Esta hermosa celebración, la procesión que también este año tendrá la particularidad de ese desfile criollo con más de 300 hombres, mujeres y niños y a caballo para dar gracia para que en 1968 con Oscar Federico Zaynes y un puñado de jovencitos comenzaban esta manera tan particular de darle gracia a nuestra madre. ¡Todos, todos, todos los talleros en alto! ¡Y los aplausos! ¡Viva la Virgen de la Merced! ¡Viva nuestra patrana! ¡Para vez estamos de esta manera, señores, a descender este...